Muy buenas, Carlos. Te estaba escuchando muy atentamente. Yo si quieres te digo otros cuatro datos también muy interesantes. Pues tira, tira. Ya sabes que aquí puedes decir lo que quieras. Es que Jorge Vilches y yo lo publicamos en la tentación totalitaria el año pasado. Mira, el 30 de enero hubo ya una reunión técnica en el Ministerio de Sanidad del Inefable Señorilla, ¿verdad? Y donde un experto en salud ya alertó que venía un virus de grado 4 y que había que prepararse. ¿Qué caso le hicieron? Pues el mismo que el policía que alertó. Pero es que el 31 de enero Fernando Simón ya hace declaraciones diciendo que el COVID no va a llegar a España. Ahora sabemos que lo que dice Fernando Simón pues siempre suele ser justo al revés, ¿no? El 1 de febrero existe un tuit de Pedro Sánchez presumiendo de los sistemas de detección que tenemos del virus en este país. El 1 de febrero, que también creo que es antes del 8 de marzo, ¿no? Y el 4 de febrero el propio Pedro Sánchez pone otro tuit donde se solidariza con la comunidad china por lo que está sucediendo en Wuhan y dice algo así como, pero la culpa no es de los chinos, echarle la culpa de los chinos es xenofobia. Algo por el estilo. Es decir, que Yolanda Díaz ha venido a poner negro sobre blanco lo que ya se sabía. Pero aquí lo grave es que Yolanda Díaz ha confesado que lo sabían, al menos lo sabía ella. Si lo sabía ella y no alertó al resto de ministros, tiene que irse por negligente. Si lo sabía y alertó, aquí hay que hacer algo, ¿no? Digo yo, Carlos. Almudena, tú eres la vicesecretaria de Comunicación del PP de Madrid. Contra Isabel Díaz Ayuso se lanzó una campaña y tú la tenías perfectamente cotejada. Se le llamó de todo, desde asesina por el tema de las residencias, etc. Cuando hicisteis, bendito sea, el Hospital Zendal se emprendió otra campaña. Hubo incluso sabotajes, hubo incluso determinados actos con los cuales se fastidiaron cosas que tenían que estar funcionando, incluidos respiradores, en el propio Hospital Zendal para ver si se conseguía lanzar el mensaje de que es que todos los problemas venían en toda España de una comunidad autónoma, que esto ya de verdad que es que produce de verdad ya una especie de humor negro. El problema de toda España y de la mortalidad, que por cierto hay que recordar, por ejemplo, Castilla-La Mancha tuvo una tasa de letalidad claramente superior incluso en la primera fase a Madrid. Bueno, independientemente de todo esto, se intentó lanzar el mensaje de que el problema era las comunidades autónomas y en concreto la comunidad autónoma de Madrid y por tanto Isabel Díaz Ayuso. Cuando tú ves que una persona como Yolanda Díaz reconoce abiertamente lo que todos habíamos ido contando, es que estas cifras estaban publicadas por la OMS, por el ISDSE de la Unión Europea, habían sido admitidas por los propios científicos, cuando tú ves que ellos mismos lo reconocen y lo reconoce Yolanda Díaz con un único objetivo, adelantar electoralmente en estos momentos al Partido Socialista, o sea, puede haber pocos fines más nauseabundos y patéticos, o sea, os da lo mismo exponer la vida de la gente e incluso ponerlas en un peligro de letalidad, os da lo mismo y solamente lo desveláis cuando estáis disputando los cuatro votos. ¿Cómo te quedas, Almudena? Pues la verdad es que debería decirte que sorprendida, pero estaría mintiendo porque de los comunistas no me sorprende absolutamente nada. Yolanda Díaz es comunista, de hecho acaba de hacerse un posado de esos fashions que suele hacer ella delante de la O y el martillo. Bueno, ahora dice, Almudena, tú que sabes de esto del comunismo, ahora dice que es comunista transversal. ¿Esto qué significa? ¿Que pasa del pioleta a la comuna o de qué va esto? A mí eso me da un poquito de miedo porque creo que quiere decir que nos quieren convertir en Cuba, donde el comunismo es obligatorio, es decir, transversal para toda la sociedad. Ella lo que viene a decir es, bueno, lo que ha habido hasta ahora no es el verdadero comunista, Mo, que es lo que dicen siempre los comunistas, el verdadero comunismo, el de paz, amor y el paraíso terrenal es el que yo represento, pero ya sabemos que siempre esa ideología que va contra la naturaleza humana acaba igual. Sangre, miseria y crimen siempre acaba igual, indefectiblemente. Pero volviendo a Yolanda Díaz, ¿por qué ha hecho esto? Si tú lo decías hace un momento, lo ha hecho porque necesita ganarle la batalla electoral a Pedro Sánchez, por un lado y por otro porque también deja como Cagancho en Almagro a dos personas de Podemos, a Irene Montero y a Yone Belarra, porque el 8 de marzo ese infectódromo se celebró, y hay que decirlo, que había voces del PSOE que pedían repensárselo ante el miedo, de hecho recordad esas ministras que aparecieron con guantes de látex, protegiéndose porque ya olían algo que podía pasar, ¿no? Hay un sector del PSOE que pidió suspenderla y fue precisamente Podemos, ese Podemos encabezado por Irene Montero, quien dijo que de ninguna de las maneras que la ideología por delante de la vida de las personas. Así que Yolanda Díaz consigue doble objetivo, por un lado dejar a Pedro Sánchez como un incompetente absoluto y por otro lado deja como Cagancho en Almagro a sus dos rivales de Podemos, a Belarra y a Montero. A Almudena solamente lo ha contado cuando ya ha lanzado su partido. Esta es la que va de moral, ¿eh? Es decir, se ha guardado la balita desde el 8 de marzo, desde antes del 8 de marzo, se la ha guardado, me imagino que habrá dormido muy tranquila, muy a lo comunista, vamos, oye, lo tuyo es mío y ahora duermo mejor. Se ha guardado la bala hasta que la ha necesitado políticamente. Lo digo porque esta persona se presenta con una colección de personas que son alucinantes. Mónica García, la vuestra, la que va de moral y se pegó seis meses cobrando del hospital público que dice defender mientras estaba en la Asamblea de Madrid. Mónica Oltra, que le ha tenido que cantar las 40 al Tribunal Superior de Justicia de Valencia diciendo que hubo consignas para no dar credibilidad a la pobre chica que estaba siendo abusada por su entonces marido. La Ceutí que va lanzando en el pasado, Luis del Pino me corregirá si no es así, que fue lanzando campañas antisemitas, la Ceutí. Y creo que, ah, y Ada Colau que ha convertido a Barcelona en la ciudad del crimen. O sea, esta es la regeneración transversal comunista. Bueno, hay algo que tienen en común. No sé si me dejo alguna de estas gloriosas aspirantes a gobernantes. Yo te iba a hablar de Mónica García porque es que es muy curioso. Cuando Yolanda Díaz hace estas declaraciones, que las hace perfectamente consciente y, como tú dices, como una última bala, yo creo que muy torpe, porque se ha metido en un charco del que va a tener muy complicado salir porque le vamos a pedir explicaciones. Mónica García, en abril del año 20, reconoce también que ella el 6 de marzo ya se olía a algo porque es médico y madre y se había dado cuenta en los hospitales que pasaba algo y que habló con la Comunidad de Madrid. Pero luego Mónica García, a diferencia de Yolanda Díaz, es que ya lo de médico y madre es tremendito, siendo médico, coge y se va a la manifestación. En esa época, que ya tengo dudas, en esa época seguía cobrando por la baja que tenía en el hospital más el sueldo político o en ese momento ya la habían pillado. Eso es posterior, se la pilla posteriormente. Cache en la mano, qué cosas tienen estos éticos. Almudena, un beso muy fuerte y muchas gracias. Un beso a vosotros. Os pido un último comentario.